Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video de Lucho Animax, una nueva semana. Comenzamos con el video de novedades. Disculpenme, me mataré con un poquito de alpiste creo. Este, ya les hemos dado comida, le hemos colocado agua, pero esta vez no le he puesto vitaminas porque el tema es que con el tiempo de las vitaminas deja un poquito así medio meloso, ¿no? Los bebés, o sea, lo he lavado, lo he dejado con agua limpia, solamente agua esta semana, no le voy a aplicar ni un tipo de vitamina ni para el celo ni para ellos. Vitamina B, pues el complejo después hay que le aplique, pero eso será ya en día de semana. Bueno, vamos a hablar acerca de novedades. Lucho, ¿qué ha pasado esta semana? Cuéntanos cómo está el aviario, cómo están las aves, cómo están las hermosas aves ornamentales. Todos están muy bien, están excelentes. Vamos a resumir el día de hoy acerca de lo que voy a hablar durante esta semana, en el transcurso del video. Creo que también el día de hoy voy a grabar tres videos porque ya tengo tres días para grabar. Simplemente esperemos que me dé tiempo, más que todo, más que todo tiempo. Son las, serán ahorita las 9, 10 de la mañana de hoy, domingo 10 de marzo. El día de mañana es 11 de marzo, es cumpleaños de mi pareja. De acá Susan, si ves el video el día lunes porque este es el video, feliz cumpleaños de este deseo. Lo que pasa es bonito al lado de mi persona y de nuestros seres queridos. También agradecer a todas las personas que siempre están viendo en el video, muchas veces por ese apoyo incondicional. Realmente le agradezco de Lucho Animal, que la familia cada vez está más creciendo. Creo que ya vamos a llegar a los 4.500 y esperemos que este mes llegue a los 5K. Para fin de año si quiere llegar a los 10K. Con fe, con fe. Que la familia de Lucho Animal siga, que la comunidad de Lucho Animal siga creciendo. Si me quieres escribir cualquier consulta, no os olviden en mi WhatsApp y en mi Facebook. Más que todo en Facebook, no me busquen en Instagram. O también busquen en Instagram para seguirme, pero más en Facebook. En Facebook más yo respondo que en Instagram. Entro un poco obviamente en Instagram. Bueno Lucho, ya no nos florees la intro. No nos palabrees mucho. Vámonos al grano Lucho. Como ustedes saben yo voy al grano. Primero, ¿cómo se ha puesto esta parte? Acá en esta parte de novedades, los pichones acá, los celestiales con las araneras, ya los voy a pasar a la boadera. Esta semana, capaz los paso hoy día a boadera o la semana que viene. ¿Por qué? Porque acá voy a independizar otros pichones que ya saltaron allá. ¿Cómo es que saltaron allá? Los voy a independizar acá. Este lado son 3 para independizar pichones. Hasta que me compro otra jaula así grande. Colocarlos allá abajo donde hay jaulas pequeñas. Para que sea sobre para pichonar. Acá, bueno, como ustedes saben, acá están con otros pichones la hembra supla. A ver si quieren salir. Está con dos pichones ahí. Están una chulada y ya están creciendo cada día más y más y más. Van a ver avances en el curso de la semana. Voy a grabar un video de hoy también acerca de cómo están estos pichones ya. Con decirles que solamente van a salir doble moño. Acá esta parejita todavía a su rollo. Esperando porque tengo mucha ilusión, por ejemplo, porque las violetitas con el Supra. Tengo mucha ilusión de ver qué pueden sacar en esta hermosa anidad. Estos dos no hay ninguna novedad. Los celestiales no ponen ni un huevo. Los ingleses, bueno, están con huevo vacío. De hecho, hubo escopía el día jueves. Acá, en esta de acá, en esta jaula de acá arriba, ya vemos que ya han saltado varios. Como los Lassewing. Un Lassewing ya también ya está separado por una amiga. Espero que venga el día de lunes, martes, no quieran venir. Y yo me cambié solamente con un Lassewing. Ya saltaron los falos también. Son dos hembras y un macho. Y un Lassewing y un macho y un... No, las dos Lassewing son hembras. Recién me he dado cuenta. Esta hermosa pareja del Cienicelestial con las Lanneras están con pichones. Ya tengo cuatro o cinco pichones si me equivoco. Voy a hacer un video especialmente mostrando los pichones porque ya están más grandes. No creo que me meten el ojo de la envidia. Así que más rato voy a ver un video. Bueno, voy a ver un video del día de hoy mostrando los pichones de esta hermosa pareja. Acá, esta es la pareja de un gran amigo suscriptor. De un opalino azul cobalto hermoso con una melalbina. La hembra ya está ahí adentro del nido. Todavía no sé si se verá huevo. Esperemos que sí. Esta es de una gran pareja de un gran amigo como la pareja que está acá. De acá todavía está su rollo. Está su rollo. Acá, las ninfas. Llegamos a las ninfas. La parte que hay muchos suscriptores les encantan las ninfas. Lucho hablando de las ninfas. ¿Cómo están? Quiero decirles que tienen cuatro huevos. ¿Ves? Sirvió la estrategia de subirlos arriba en vez de que estén acá abajo. ¿Por qué? Porque como están abajo el perro siempre les asustaba. O a veces corrió su día. Pero ahora ya están con cuatro huevos. No los molesta para nada. La hembra, no me hace tanto. Los dos calientan todo el día. Ahí sale el macho como la hembra. Pero están ahí. No los molesto. No los interrumpo. Nada. Simplemente les aplico su comidita, su agüita y este palo se ha caído. Ahorita lo comodo. Este ya lo comodo. Y acá, la gran sorpresa. Yo estoy orgulloso y estoy contento por esto. Mi pareja de opalino, el macho opalino verde, portador de azul, con mi hembra Ewing Pale, opalina, por fin ha nacido su primer pichón. Estoy súper contento. Hoy voy a luchar, pero muéstranos. No, 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 no. No voy a hacer un video hasta la otra semana para que nazcan más pichones y para que ya esté más grandecito. Pero ya nació el primer pichón. Creo que lo van a ver en la foto de la miniatura que lo tomé el día de ayer. Nació ya el primer pichón de opalino. Una chulada. Yo estoy esperando que sea Ewing como la mamá porque me gusta Ewing. Como es dominante, esperemos que haga Ewing. Bueno, no lo voy a mostrar en el video esta semana, pero la otra semana sí, sin falta ya, cuando no llegan dos o tres pichones porque son cuatro. Acuérdense que en su primera anidada, esta pareja solamente, como era inexperta los dos, solamente me sacaron adelante dos pichoncitos. Que lo tiene mi gran amigo Javier. Javier, le mando un saludo, amigazo. Espero que los pichones estén muy, muy bien. Y dice que Javier, a él, los dos pichones que se los di, los dos fueron Ewing. Opalinos Ewing. Bueno, suerte, suerte, cabrón. Como se dijo, recién nací, se los dos pichoncitos, no sabíamos qué iba a ser. Pero de acá te mando un gran saludo, amigazo. Acá hay un problemita. Con el alas negra falo y la hembra alas negra. El problema de esta hembra, como les digo y como dije la vez pasada, es que no calienta los huevos. Ya temprano ella retira un huevo más. Los calienta hasta cierto punto y después lo que hace es simplemente dejar de calentar y ya el embrión se muere adentro del huevo. Ya va cuatro que ya se están huelando así. Quedan dos todavía que ya tienen que nacer estos días. Lo que voy a hacer es buscar a qué hembra le coloco. Nadie está con huevo ahorita porque ahorita están con pichones. Porque si no me lo va a matar. O capaz se lo paso acá porque esta hembra está con huevos. Pero son más, estos huevos ya están por nacer. Estos todavía faltan tiempo todavía. Falta ya dos semanas todavía. Entonces lo que voy a hacer es que ella los abra y los pichoncitos movernos sacados a los texas o a la portora de las negras que son excelentes mamás nodrizas. Esa es mi única solución que yo veo. Porque ella me mató cuatro y me quedan dos y no quiero que los mate. Lamentablemente es una excelente. O sea, se curan todos los huevos con el macho. Pero es un pequeño defecto. Es que calienta los huevos y después de cierto tiempo los deja de calentar. No sé por qué y ya los mata. Pero bueno, eso sí es la experiencia. Así que cada uno va conociendo las aves que tiene y que va adquiriendo. Acá ya saltaron en el nido los alas negras portadoras de falo clásicos con el arco violeta y el mismo arco gris que hay una chulada. Y el pato es una hermosura. Acá también los ingleses ya tienen dos huevos fecundados. Estos, si no me equivoco, nacen después de quincena para decir que ya van naciendo los ingleses. Una chulada también. Y esperemos un buen resultado porque estaba con la paz y gol de en fe y me sacaba el sasa. Una chulada del machazo. Y acá la voladera, todos tranquilos. Los neslutos al fondo, durmiendo, ociosos, como siempre, vagos. Y eso sería todo. Y acá ya sigue en la jaula de recuperación este arco iris. Los personas están acá. Y acá tengo una pareja también que está ahorita en el nido. Bueno, ese sería todo el video. Es algo rápido, un resumen total de todo lo que voy a hablar durante el curso de la semana. Voy a hablar acerca de los opalinos, acerca de los quichones de las alas negras, con el celestial. Y quiero tener un video de las nifas, capaz de grabar hasta cuatro videos. Uno nunca sale. Bueno, me despido. No se olviden si os ha suscrito, suscríbete, que es completamente gratis. Sígueme en mis redes sociales, en TikTok, en Facebook. Sígueme en Instagram. Si tienes un comentario acerca de pasar un nuevo video, déjame los comentarios o mandame un WhatsApp. Porque casi todos tienen mi WhatsApp. O si no me los pillo, amablemente te lo puedo brindar. Y a las personas que quieren visitar el aviario del lucho animal, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera venir a visitar mi hermoso, humilde aviario. Que tiene que estar pequeñito. Bueno, me despido. Cuídense. Hasta luego.